Puerto de Ibiza, bueno estoy frente al, bueno frente un poquito al lado del STK, de la discoteca STK por aquí al otro lado, por aquí atrás tengo Pachat, tengo el gran casino y estoy en Marina Botafog, aquí en la entrada Marina Botafog, donde van, venimos a traer a los guiris porque se van en barcos y tal bueno pues resulta que las chicas que llevé ayer, las 12 chicas que llevé ayer no sé si lo habéis visto en el, en el este, bueno, llevé a 12 que se fueron a Pachat las traje aquí a Pachat, no sé a qué hora volverían por la mañana pero esta mañana he venido, o sea las he recogido allí en San Antonio y cuando las he traído aquí, que me han cargado el autobús, me la han cargado de bebida y van a coger un barco de estos que la llevas tanto el día el barco por ahí y luego pues las trae y ya me las llevo yo para San Antonio bueno, según se han bajado del autobús, ha habido una de ellas que ha empezado bueno, ha echado el hígado, el páncreas, ha echado todo o sea, como iban por la mañana, de recién levantadas que iban ya zarumba imaginaros, imaginaros todo eso, sumarle un montón de alcohol que llevaban en el bus vale, que hay en bolsas, más el meneo del barco uuuh, uuuh, papi, uuuh, papi la que me van a echar, o sea, me van a echar ahí yo no sé, yo estoy buscando por aquí a ver si encuentro alguna bolsa de plástico o algo porque lo quedaría ahora por un rollo de bolsa de la basura de esa hacerme en cabrona porque me la van a echar fijo o sea, espero, bueno, me la van a echar a lo mejor vienen vacías porque lo mismo han regado por ahí comidas para los peces han hecho un montón de comidas para los peces pues claro, si estás en un barco y vas a vomitar me imagino que lo echarás fuera en el agua, ¿no? y todo eso es alimento para los peces se habrán cogido una castaña a los peces de Ibiza que eran todos borrachos porque, no me digas si van así uuuh bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y nada, aquí aguantando, esperando en teoría hace 5 minutos se estaba atracando el barco o sea, que lo que está en el ir de aquí atrás aquí donde estoy yo desesperándolos que, por cierto, estoy mal aparcado estoy mirando que no vengan los del gorrillo, ¿sabes? los malos los de las lucecitas azules eso que no me venga ni me multen porque ya he pagado una y no quiero pagar más así que nada vamos a ver qué pasa mañana os cuento chaito a todos